Y bueno, aquí les vengo a explicar cómo sacar los items de Final Fantasy. Aquí ya me brinqué a donde está el pozo, y el pozo lo tienes que hacer durante el día. Ahí si se fijan, ya estaba atardeciendo y no había suficiente sol, así que tiene que estar bien sol, bien asoleado, para que te puedas salir donde le das los flechazos y se abran los pilares. Esta es una misión secundaria, nivel 23, y con esta te dan los items de Final Fantasy, es una espada, un escudo y una montadura. Es aproximadamente nivel 23. Están bastante buenas las armas, a mí me gustaron, y las puedes ir haciendo upgrade. En esta parte, es una misión súper sencilla, no tiene nada de chiste, nada más hay que seguir los pasos. En el mundo vas al marcador verde, en la parte de Sakara Nome, ahí lo vas a encontrar. Ve al indicador en verde, el NPC te la da, y vienes y nada más haces los pasos que están bien sencillos. Y aquí cuando ya haces el pozo, que tampoco tiene nada de chiste, nada más vienes aquí, y entras como a este portal, y ahí nada más le presionas, para que entre, y ahí pone la mano y ya te da la espada. Y, y este, y eso es todo, nada, nada que ver, nada, nada de chiste tenerla, y están bastante buenas esas, esas espadas. Por lo menos hasta ahorita que es el nivel, creo que 28 o 29, me ha gustado. No sé si otras después descubran. Pero bueno, este, este es todo, ojalá les sirva el video, de cómo sacar este, las, o items de Final Fantasy. Espero les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, les habló aquí de nuevo su amigo Easy de PCM en español. ¡Gracias!